Ah, qué feliz ayer, ¿por qué dejarlo atrás? Quiero acercarme a ti y aún te cierras más ¿Qué sucedió con nuestro amor? Hoy sigo sin saber ¿Qué fue de aquella luz? ¿Qué fue de aquel querer? Te estoy amando, vengo, suplicando, no lo ves ¿Cuándo he perdido eso? ¿Cuándo pido? No lo ves Si no estás, ¿cómo puedo siquiera luchar? Si no estás, a mí quiero, no puedo soñar No puedo ni de tu golpe más que estés aquí Algo que ayer vivió se fue muriendo en mí Porque fue lo que hicimos mal Hoy sigo sin saber ¿Qué fue de nuestro amor? ¿Qué fue de aquel querer? Te estoy amando, vengo, suplicando, no lo ves Tu amor perdido eso es cuanto a ti, no lo ves Si no estás, ¿cómo puedo siquiera luchar? Si no estás, aunque quiero, no puedo soñar